estamos haciendo una guía de gento linux de novatos hecha por un novato en gento linux ok hoy estamos full chamba con gento linux hace una hora o media hora subí un vídeo actualizando gento linux recuerden que estamos haciendo la instalación y configuración en el hewlett packard probook 430 g3 aquí voy a dar un history entonces los últimos dos comandos que di para actualizar el sistema era bueno tres comandos el main de sincronizar el comando 151 luego de el 153 y al final de el 156 para hacer un de client pero aquí me dice natalia que parece que en el vídeo anterior dio un problema de dependencia si realmente no se hizo o no se ejecutó el de client entonces vamos a repetir los comandos empezando por el 151 por supuesto me han dado una pequeña solución o una solución de que podemos hacer primero actualizamos los repositorios ok se actualizaron ya y ahora volvemos a dar el history entonces dimos m el segundo comando que dábamos esto será el 153 repetimos el 153 por si desde esta mañana que di la actualización hasta ahora en cinco horas hay algo que actualizar ok no hay nada que actualizar es lo normal de nuevo otro history y entonces cuando vi el comando este el 156 aquí ya me dio un error entonces vamos a repetir el comando 156 ahí está dice que hay algún error y bueno aquí sugieren ahora sí ya estoy entendiendo aquí sugieren que hay que debería dar este este comando de aquí este comando de actualizar para actualizar y eso supuestamente ya corregiría entonces vamos a dar primero ese si no funciona vamos a dar el que sugiere natalia y bueno aquí y bueno aquí menos menos width de depth y cual 10 y es este este comando que este supuestamente es el comando para actualizar todo el sistema hagámosle caso ok ahora estoy viendo que se van a actualizar 61 paquetes en total estamos haciendo una guía de gento linux de novatos hecha por un novato en gento linux por lo menos todos están en color morado significa que todo se está actualizando utilizando paquetería binaria es mucho más rápido 12 59 casi la una de la tarde al paso que vamos me perderé las noticias de dry meca ok terminó la actualización de los 61 paquetes prácticamente todos utilizando los binarios entonces de nuevo history se supone que si ahora volvemos a dar el del client ya nos va a funcionar así que vamos a intentar de nuevo emers menos menos de client ahora si se supone que ya an emers desinstaló 5 paquetes o eliminó ok otra otro comando que sugiere natalia podría ser también emerge menos u de u a u b menos menos with b de igual 10 es arroba word y también arroba word y con la opción creo que es así back backtrack igual 250 creo que es así vamos a ver si no da error esta sería otra opción de actualizar en caso del error que dio en el del client ok ok y dice que no hay que hacer nada ok aunque natalia puso el comando así aunque me imagino que esto es un error sintáctico ok así es ok perfecto ahora sí tenemos nuestro sistema actualizado y limpio todo funcionando muchísimas gracias nuevamente a natalia o natasha por la colaboración estamos actualizado neo feds y con esto un nuevo vídeo corrección de la corrección excelente terminamos vamos a hacer aquí un power off saludos a todos a todos sí a